Hoy vamos a cocinar un plato muy sencillo, un plato de pasta. Creo que a los niños les va a encantar. Entonces pueden comerlo los niños y los grandes y los papás. ¿Qué necesitamos para hacer esta pasta? La pasta la llamamos pasta a la rosé. ¿Por qué? Porque al final de la cocción el color de la pasta con el sazón agarra un color rosa, rosé. Necesitamos salsa de jitomate a crudo, sin cocinado. Lo cocinamos junto con la pasta. Vamos a ver cómo. Aceitunas de olivas negras. Aceitunas de oliva negra. Y mayonesa. Y por fin el queso grana padano. O queso parmigiano. Se acuerda que el queso parmigiano o el queso grana padano no tiene nada que ver con el queso parmesano. O con el queso parmesano. Agua con la sal. Una vez que empieza a hervir le echamos agua de tamaño corto. En lo específico la penne. Penne con rayas. ¿Ok? Yo uso una pasta que se llama de ceco. Somos dos. Por cada persona dos puños. Uno. Dos. Uno. Dos. Nosotros comemos bastante pasta. Le echo otro puñetito. Esta cuece aquí en el paquete está escrito 10 minutos. Entonces nosotros después de 5 minutos la sacamos. La ponemos en otro sartén porque seguimos la cocción con la salsa de jitomata. ¿Ok? Muy bien. Ya pasaron 5 minutos. Entonces quitamos la pasta desde el agua y seguimos la cocción en el sartén. El sartén yo prefiero seguir cocinando en un wok. Entonces es un sartén un poquito más hondo. Seguimos la cocción. Si se fijan aún la pasta está dura. Y se ve también desde el color que es un poquito oscuro. No es claro como cuando la pasta está cocida. Un tip que le voy a dar para ver cuando la pasta está cocida y todavía está al dente. Entonces no es demasiado cocida. Si ustedes le dan una mordida a la pasta. Se fijan que la parte que está mordida no tiene que tener el anillo blanco. Significa que aún necesita cocción. Por ejemplo, le muestro. Si le da la mordida. No hay que verse este anillo blanco. Cuando el anillo blanco es completamente trasparente, igual que el color de la otra parte de la pasta, Significa que la cocción está perfecta. Entonces aquí está la pasta. Le echamos la salsa. La salsa de jitomate. Y si durante la cocción se seca bastante, no se preocupen. Le pueden echar un poquito de agua de cocción de la pasta. Y lo dejamos así, cociendo. Ok, le puse la tapa porque va a evitar que toda la salsa le mancha todo. Entonces seguimos cociendo. La salsa de jitomate es completamente a crudo. Entonces no tiene sal. Le echamos un poquito de sal para dar sabor. Le echamos un poquito de agua de cocción de la pasta. Y ya, lo dejamos cociendo. Ok, ya pasaron diez minutos. El tiempo de cocción de la pasta. La probamos. Muy bien. Si se fijan, no tiene el anillo blanco. Significa que ya está. Una vez que la pasta ya está cocida, se apaga. Se agrega. Se agregan las aceitunas. Las aceitunas, yo pongo cinco aceitunas por persona. Y la corto a la mitad. Se tiene el hueso adentro. Se le quita. Yo les sugiero siempre de utilizar aceitunas buenas. Amón de lata que parece de plástico. Entonces no sé, aceitunas griega. O calamata. Etcétera. Aceitunas que tienen sabor. Aquí le vamos a echar dos cucharas de mayonesa. Y si se fija en el color de rojo, pasa a rosa. Todo en frío, ¿eh? La flama ya está apagada porque la mayonesa no necesita cocción. Se fijan cómo está muy cremosa. Aquí ahorita le vamos a echar un aceite con chile. Lo preparé. Luego, una vez, le puedo mostrar cómo lo preparo. Que es aceite con chile de árbol. Un poquito le da sabor. Si no tienen este tipo de aceite, pueden utilizar un chile normal. Un chile quebrado. Tipo fin. El toque final. Le rayamos. Le rayamos el parmigiano o el granapadano. Y mezclamos el todo. Pruebenla y me escriben cómo les pareció o se les gustó. Gracias.